Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. Continuamos con otro segmento más y en esta ocasión estamos ya ubicados aquí con doña Marta que en estos momentos nos va a mencionar como están esos ánimos en este día ya que el proceso de construcción va avanzando tan rápidamente que ya usted puede ver las paredes están a altura de puertas ya verdad después de que tanto decíamos de que este sueño que aquí que acá que este que lo otro y ahora se está convirtiendo en realidad cuéntenos cómo están las expectativas estoy muy feliz porque hoy día que el sueño se hizo en realidad se está haciendo y ya hoy día se miró ya que ya están levantando las paredes ya ya falta poco ya para levantar ya el techo como estamos viendo aquí doña Marta vamos a colocarnos aquí para mientras vamos a hacer un pequeño enfoque aquí luego ya usted puede ver ahí doña Marta tenemos a los amigos que están trabajando ya en rellenar ahí donde será el corredor la misma tierra que sacamos de los arranques en la que está sirviendo para poder rellenar nuevamente el corredor sí porque se tiró la tierra aquí abajo pero hoy se está ya rellenando y ya va a servir para el corredor para rellenarlo ya no hay que escarbar de otra parte porque ya hay bastante tierra ahí para rellenar eso es lo importante que de lo mismo se va haciendo lo que va haciendo falta sí porque ya va rellenar eso sí sí porque así se mira doña Marta y cuénteme cómo están los cómo están los ánimos para esos 15 años de Jenny ya usted destinamos un dinero ahí para que le compraran un traje y también para Emilio ya está la cuestión ahí ya se lo compraron los zapatos ahorita mandamos a encargar el vestido a ver si nos hayan el vestido ah bueno o sea que ya estamos en proceso sí ya vamos a ver si lo trae la muchacha ahora el vestido ah bueno eso me parece muy bien que el proceso siga avanzando de buena manera y lo importante es de que usted va a andar bien tirada para ese día si vamos a andar bien tipa ahí eso estoy eso me gusta es completo doña Marta si me gusta que caminen en acción doña Marta si gracias a la persona que nos han ayudado para comprar la ropa porque tienen el buen corazón de ayudarnos exactamente vamos a tratar de en los próximos segmentos mencionar verdad ahí a los patrocinadores para el evento de 15 años de Jenny también vamos a grabar a Jenny ya en unos momentos mencionarles a las personas que estén pendientes del otro canal que solamente se llama ediciones la intención nuestra es publicar los videos ahí en ese canal verdad del evento de Jenny estamos desarrollando esa idea y en el transcurso de los días también usted podrá ver cómo se irá fomentando esta esta línea verdad de mi parte pues decirles que gracias a todos los que están siempre en contacto con nosotros gracias por estar siempre al pendiente de ediciones verdad porque seguimos con más proyectos amigos el siguiente proyecto que continúa es el de Don Tacho pronto estaré grabando en casa de Don Tacho vamos a ir a darle la noticia de que él es el siguiente que va a optar por un cuarto verdad porque también tenemos que ir a alinear la cuestión de esta de poder hacer bien detalladamente ya la cuestión del terreno verdad que quede a nombre de él o si es que ya lo tiene pero que lo que queremos es asegurarnos verdad de que el terreno es de él y que el cuarto o sea el apartamento quedará a nombre de él verdad son detalles que vamos a ir también mencionando ahí próximamente pero bueno Doña Marta vengas acá para que salgamos ahí al fondo Doña Marta entonces cómo está la cuestión y usted está lista para bailar el vals ahí con su hija o cómo está la cosa a ver si podemos bailar gran bailarina que el día donde Sandra andaba regada ni el pudo no hombre no no hombre yo dije más bien si está pues más que más que a mí bailar más bien todo a pie andaba regada Doña Marta bailando donde Sandra y eso es lo importante verdad que le metió con todo ese día y es que hay que vivirla Doña Marta hay que divertirse pues sí vamos a ver si podemos tírele agua ahí para que no venga sí va a pegar el gripe sí le va a pegar el gripe a Doña Marta es por la sonda bruta ahí exactamente pero bueno Doña Marta entonces ya ustedes escucharon Doña Marta va a andar bien tirada para ese día va a andar bien tipa como dice ella verdad en esa ocasión ya por último Doña Marta va a andar mejor que la quinceañera va a estar bien bonita la quinceañera también y ahí el corcejo también va a estar bien bonito porque están bien bonitos los vestidos también y las camisas de los caballeros también sí todo eso lo estamos desarrollando mis amigos la intención nuestra es que todo salga muy bien queremos dar un buen espectáculo y como les dije estamos viendo la forma de poder transmitir en vivo verdad directamente y estamos buscando también la forma de adaptar un micrófono ahí a la cámara que vamos a utilizar porque ya sería una más sencilla verdad por la capacidad de grabación porque si utilizamos esta que estoy grabando ahorita que es en 4K no me levante el video verdad es una cámara muy potente pero bueno la intención nuestra mis amigos es esa verdad tratar ver la forma de transmitir ese ese evento en vivo verdad para que ustedes lo puedan ver de mi parte feliz verdad porque todo va marchando de una buena manera y Doña Marta ahora tendrá una buena casa Doña Marta sí gracias a Dios que sí porque así me dijeron las personas ayer que fui a Santa Lucía mi nombre es bien bonita la casa gracias a Dios me dije a Alexis que le ha puesto él a ayudarle va a tener su buena casa sí gracias a Dios le voy a ir vámonos un poquito para acá por el polvo Doña Marta vamos a salir con gripe de ahí sí entonces Doña Marta la verdad que esa es la labor de Ediciones verdad Ediciones Mendoza trata la forma de ayudar a la gente que más lo necesita verdad y así como estamos ayudándole a usted también quiero decirle que ya venimos también a hacer la recaudación con Don Tacho verdad las personas que nos van a colaborar ahí con Don Tacho quiero decirles que ya pronto vamos a tener abierta la cuenta verdad donde usted va a poder colaborarnos para poder también hacer hacer realidad el sueño de este abuelo Doña Marta ah sí pero es que yo decía quien es Don Tacho viene a un correo y después que es el ancianito que estaba ahí una vez sentado que fueron a grabarlo que les gracias al señor que le va a ayudar también a él exactamente fíjese que la intención nuestra Doña Marta como le vuelvo a repetir es hacerle un pequeño cuarto verdad un apartamento o sea cuarto ahí con su baño y todo verdad donde él pueda estar más cómodo a orilla de carretera ¿sabe por qué? porque él siempre busca la forma de salir a las pulperías y para bajar de donde tiene su casita hasta la calle le pega como media hora y aparte que solo son como unos 20-30 metros más o menos sí está bien que le colabore él porque él es una bendición para él exactamente aparte que Don Tacho ya está bastante mayor verdad pero queremos que pase muy bien verdad aunque sea ya en su etapa de mayoría de edad lo importante aquí Doña Marta es poder hacer realidad el sueño de las personas que más lo necesitan sí es verdad porque hay bastante gente pues que tiene necesidad de que le hagan su casita también al igual que Doña Gerarda también ahí pudimos observar muchas personas me estaban diciendo ediciones que aquí que acá que Doña Gerarda es muy pide mucho pero es que el problema es que Doña Gerarda ella es de esa manera Doña Marta usted ya la conoce sí yo también le mando un saludo a Doña Gerarda también y a la hija y al papá también y ahora tengo una persona una persona muy especial hasta Estados Unidos también ahí en España también mis familiares tengo ahí bueno 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 teníamos las palabras de Doña Marta vamos a enfocar ahí donde están tirando la tierra que más el polvo no va a hacer daño Doña Marta ¿qué dice usted? no sé el polvo hace daño pega gripe pero ¿y cómo? pues sí le tiraron agua ahí pero siempre le levanta polvo sí siempre bueno pero lo importante es que ahí se esté emparejando mire Doña Marta después de usted tener aquella casita tan pequeñita y mire el tremendo casarencón que se mira así no recuerdo qué me conocía allí pero no lo porque me decía están los los videos de la casita está destruida hoy para que se acuerde ajá hoy va a ser ya buena casa pongámonos de aquí para que grabe bien todo el frente para que pueda que salga en una pantalla todo el frente mire Doña Marta usted viendo esa casa desde acá mire qué tremenda casota así dicen los videos ahí que los que lo miran que sí es grande la casa sí va a quedar bien linda sí la verdad que es una casa bastante grandísima pero cuesta tiempo para poderla hacer ¿verdad? sí pero gracias a Dios pues ahí vamos trabajando y con el apoyo incondicional ¿verdad? de todas las personas es como se logran las cosas saludos cordiales y regreso en un instante